Vendedores de pescado del mercado Pino Suárez en el centro de la ciudad esperan un repunte en las ventas con el inicio de la cuaresma. Tradición católica que consideran se mantiene vigente, aunque con menos fervor que en años anteriores. Las ventas han estado un poco bajas, pero esperemos que estén un poquito más elevaditas un ratito más, porque mucha gente, la mayoría de la gente aquí en el mercado, es pura gente mayor que viene y sabe lo que va a comprar, pura calidad. No, pues a ver, lo estamos esperando que llegue bien, porque no hay pescado casi, pues, y llega la cuaresma y está un poquito más caro el pescado, pues, y se escasea el pescado. Hay cuaresma, pero pues ya está más tranquila, ya no es como antes que se vendía. En cuanto a los costos del producto, aseguran que hasta el momento no han recibido la lista de precios actualizados por parte de la Profeco. En algunos establecimientos tienen a la vista la que se les otorgó el año pasado y aseguran que hasta la fecha se mantiene vigente, ya que no existe variación en los precios. Primero ellos vienen y nos invitan a hacer la lista y ya la llevamos la lista y ellos la sellan, pero el precio viene siendo lo mismo, no ha subido nada. El camarón igual, el pescado, el botete y todo eso viene siendo el mismo precio. Vamos a tener una nueva, estamos esperando a que le traiga. ¿Es prácticamente el mismo precio? Sí, el mismo precio, la curvina, el robalo, el parco, el mismo precio, todo, el botete, cada año el mismo precio, todos los años el mismo precio. Lanzan una invitación a los clientes para que acudan a consumir producto fresco al mercado Pino Suárez. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizarraga.